Una montaña de mil sufrimientos Esta montaña tiene escorpiones, tiene serpientes en todo lugar A cada paso que yo sigo dando, me están acechando y me quieren matar Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción Cuando resbalo me siente su mano y sigo escalando con mucho valor Esta montaña que voy escalando tiene peligros en todo lugar Son acechanzas del enemigo para que yo no pueda escalar Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción Cuando resbalo me siente su mano y sigo escalando con mucho valor Una montaña de mil sufrimientos voy escalando con mucho dolor Que si no fuera por Jesucristo yo no podría ser vencedor Esta montaña tiene escorpiones, tiene serpientes en todo lugar A cada paso que yo sigo dando, me están acechando y me quieren matar Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción Cuando resbalo me siente su mano y sigo escalando con mucho valor Esta montaña que voy escalando tiene peligros en todo lugar Son acechanzas del enemigo para que yo no pueda escalar Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción Cuando resbalo me siente su mano y sigo escalando con mucho valor Y así su keywords en lo que se mees al que pi sound Y así su Zuko dira su iPod Y además su Flower me dice su creepypasta Y así su flashy labor Y así su nombre Rocky Y así muchach inconsciente Y así su��니 Y así suuurir De México a Guatemala, voy recorriendo ciudades Cantándole a mi Jesús por diferentes lugares Ay, la, 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 la Por diferentes lugares El diablo y sus malhechores quisieran verme llorando Pero yo sigo avanzando sirviéndole a mi Jesús Pero yo sigo avanzando, sirviendole a mi Jesús Ahora que más quisiera que las naciones se unieran Que no hubiera más fronteras y que te quiebren las barreras Que no hubiera más fronteras y que te quiebren las barreras Que no hubiera más fronteras y que te quiebren las barreras De México a Guatemala, recorriendo ciudades Cantándole a mi Jesús por diferentes lugares Cantándole a mi Jesús por diferentes lugares El diablo y sus malhechores quisieran verme llorando Pero yo sigo avanzando sirviéndole a mi Jesús Pero yo sigo avanzando sirviéndole a mi Jesús Ahora que más quisiera que las naciones se unieran Que no hubiera más fronteras y que se quiebre las barreras Que no hubiera más fronteras y que se quiebre las barreras La espuria te contaré De Jesús que vino al mundo La espuria habrá descuchado Pensar y nunca te aprovechó Quizás hoy estés dispuesta Y abra tu corazón Y si tú crees que yo hablo Es Jesús Quien te habla hoy No desprecies a Jesús Él te ama como eres Si tan solo a Él viniera Y tu corazón le diera Recibirías su perdón Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre No dudes más de su amor Él no te abandonará Contigo siempre a dejar A los suyos vino Pero a los suyos no le recibieron Más a todos aquellos que le recibieron Él no puede estar De ser hechos hijos de Dios Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Vino a este mundo En el mundo estaba El mundo no le conoció Cristo es el hijo de Dios Que vino para salvarse La prueba de su amor Dios lo demostró Allá en la cruz Para que vivas por siempre No desprecies a Jesús Él te ama como eres Si tan solo a Él viniera Que tu corazón le diera Recibirías su perdón Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre No dudes más de su amor Él no te abandonará Contigo siempre a dejar No dudes más de su amor Él no te abandonará Contigo siempre a dejar Él no te abandonará 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 Y en el mundo de pasiones, rodeado de lesiones, me creía feliz Pero una tarde conocí a Cristo, lo hice mi amigo y ahora canto así Pero una tarde conocí a Cristo, lo hice mi amigo y ahora canto así Oh hermano escucha, Cristo te ama Oh amigo escucha, Cristo te llama Chapaneco escucha, Cristo te llama Guatemala escucha, Cristo te llama Yo pensaba que las drogas, los licores, los placeres de la vida me harían feliz Yo pensaba que las drogas, los licores, los placeres de la vida me harían feliz Pero una tarde conocí a Cristo, lo hice mi amigo y ahora canto así Pero una tarde conocí a Cristo, lo hice mi amigo y ahora canto así Oh hermano escucha, Cristo te ama Oh amigo escucha, Cristo te llama Chapaneco escucha, Cristo te llama Guatemala escucha, Cristo te llama Ahora vivo muy contenta, Cristo te llama Ahora vivo muy contenta con mi Cristo, porque quiere conocerte y hacerte feliz Pero una tarde conocí a Cristo, lo hice mi amigo y ahora canto así Pero una tarde conocí, pero una tarde conocí a Cristo, lo hice mi amigo y ahora canto así Oh hermano escucha, Cristo te llama Oh amigo escucha, Cristo te llama Chapaneco escucha, Guatemala escucha Oh hermano escucha, Cristo te llama Oh hermano escucha, Guatemala escucha, Guatemala escucha ¿Qué hablantes de amor? Debes llamar a tu hermano Perdonándole tu error Extendiéndole tu mano El amor todo lo sufre El amor todo lo cree El amor todo lo espera El verdadero amor, todo lo soporta Si se casas al pastor, se vela por tu alma En ti no existe el amor, solo dolor y venganza El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el verdadero amor Todo lo soporta Hoy permanece en la fe, el amor y la esperanza Pero el mayor que es el amor, debes llevarlo en el alma El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el verdadero amor Todo lo soporta Tú que hablas de amor, debes llamar a tu hermano Perdonándole tu error, extendiéndole tu mano El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el verdadero amor Todo lo soporta Si se casas al pastor, se casas al pastor, al que vela por tu alma En ti no existe el amor, solo dolor y venganza El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el amor todo lo espera El amor todo lo espera, el verdadero amor Todo lo soporta Hoy permanece en la fe, el amor y la esperanza Pero el mayor que es el amor, debes llevarlo en el alma El amor todo lo sufre, el amor todo lo sufre El amor todo lo cree, el amor todo lo espera El verdadero amor, todo lo soporta El verdadero amor, debes llevarlo en el alma El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el verdadero amor Todo lo soporta El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el verdadero amor Todo lo soporta El amor todo lo espera, el verdadero amor El amor todo lo espera, el verdadero amor